Siempre fui una semilla que estuvo tirada, tirada en el desierto Camellos iban, camellos venían y me tiraban de aquí para allá De allá, para acá y de aquí para allá Siempre fui una semilla que estuvo tirada, tirada en el desierto Camellos iban, camellos venían y me tiraban de aquí para allá De allá, para acá y de aquí para allá Hasta que un día vino una ave del cielo y me recogió Y a tierra fértil me llegó y me sembró Y entonces con un poquito de rocío, un poquito de abrigo del sol Esta semilla ya germinó Empezó a crecer un arbolito Y desde entonces lo cuidaré Para que crezca y de buenos frutos, frutos tan dulces como la miel Vengan todas las aves del cielo y pueden comer Que crezca y de buenos frutos, frutos tan dulces Y dulces como la miel Y dulces como la miel Con un estudio campeón del sol Y dulces como la miel